Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Phoenix 32 SPG. En esta ocasión es una nueva parte de Phoenix Race y Saturni, así que vamos a continuar. Desde el punto guardado. 19 de octubre, 15.22 de Buffet Race & Co. Por poco, eh, Mia. ¿En serio? Qué lástima. Lamento habermelo perdido. ¿Mmm? ¡Maya! ¿Entonces qué ha ocurrido? Bueno, creo que sé quién es el culpable. Ahora solo necesito el motivo y una prueba. ¡Guau! ¡Muy bien, Nick! Según el sistema de juicios rápidos, mañana es el último día de que disponemos. ¿Juicios rápidos? ¿Qué es eso? Es el nuevo sistema judicial que entró en vigor hace dos o tres años. Había tantos casos en lista de espera que decidieron acelerar el proceso. ¿Entonces con este sistema los juicios deben terminar en tres días? Básicamente sí. Vaya, pues, entonces que no hay tiempo que perder. Muy bien. Ah, pues... Vamos a hablar. La foto del director. ¿Qué ha ocurrido con el testimonio del director? Bueno, está claro que tanto la productora como el director estaban en la caravana. ¡Oh! Lo que significa que uno de los dos es el asesino. ¿En serio? ¿Por qué? Porque en realidad el clima se produjo en el estudio 2, donde está la caravana. ¿Qué? ¿Y qué? ¿No? ¿No? ¿Esta siempre está nerviosa? ¿No? 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 las visitas. Señor Wright, hoy ha vuelto a estar genial. Muchas gracias. Oh, de nada. Tranquilícese. Parece que está a punto de romper a llorar. Vaya, Nick, has debido de impresionarlo ahí dentro. Tú también podrías dejar de parecer tan vulnerable. Bueno, WP, ya solo queda un día. Vamos a aprovecharlo. Sí, aunque en realidad yo no puedo hacer gran cosa. Yo tampoco sé muy bien lo que puedo hacer. Por favor, esto no es para tomárselo a broma. Muy bien. Hablemos. Productora Vance. Cruella de Bill. ¿Podría contarme algo sobre Cruella de Bill? Oh, la productora. Está muy respetada. El negocio. Dicen que es un genio. ¿Un genio? Llevo cinco años en Global Studios. No Dios atreve a llevarle la contraria. Tengas razón o no. ¿Y eso por qué? Desde que tomó los reintesos no hemos tenido más que éxitos. Global Studios estaba en las últimas, pero ella consiguió que saliera frute. Oh, ¿y qué? No, olvídenlo. De todas formas, lo que he oído no son más que rumores. Vierta Armadera. ¿Podría hablarme sobre el señor Salmadera? Oh, era un director mediocre. Sus películas editaban directamente en vídeo. Pero Vázquez le llamó la atención algo en su trabajo. Ella le dio la idea del sombrerío cero. Y ahora todo el mundo conoce a Salmonella. Aunque se dice que él está totalmente a sus órdenes. Cuando ella le pide que salte, él le pregunta hasta dónde y todo eso. Puedo imaginarlo a las órdenes de Cruella de Bill, pero... Resulta difícil imaginarlo saltando. Señor Hammer. Tengo una pregunta sobre el señor Hammer. En su época, él fue una gran estrella, ¿no? Pero luego desapareció del golpe de la faz de la Tierra. Oh, sí, tienes razón. De hecho, él era mi modelo cuando empecé en este negocio. Pero de repente dejó de aceptar papeles importantes. Y comenzó a aparecer en pequeñas traducciones de Global. ¿Cómo puede hacernos eso? Tenía muchas ganas de ver una continuación de El Verano del Samurái. Simplemente abandonó su vida. Desde ya hace cinco años. En realidad, ahora que lo pienso. Fue justo cuando Cruella de Bill llegó a Global. Hace cinco años. La vieja charlatana está de lo más silenciosa hoy. ¿Este sitio es tan pacífico y tranquilo? Nick. Creo que ha bajado la guardia. ¿Tú crees? Apuesto a que nos podríamos comer los tonos del puesto de vigilancia si quisiéramos. ¡Táquelo, sí, está muerta! Menos mal, está viva. Sí, parecía muerta. No hablaba. A hablar. Cruella de Bill. Tengo una pregunta sobre... No les voy a decir qué ha pasado. En fin, estate ahí quieto... Y no hagas tonterías. A ver, a lo que iba. Tengo una pregunta sobre... Cruella de Bill, la productora. ¡Oh! Los peces... Cortos del estudio, la adoran. Así que siempre se sale con la suya. Me parece un poco resentida. ¿No le cae bien la productora? Lo siento. El... Pero estudio no quiere que hable sobre... De ella. El director Salmonella. ¿Puedo preguntarle sobre Salmonella, el director? ¡Sí! Es un plan... Un... Inocente. Hace todo lo que pasa. Con la de Bill le dice. Y yo lo trato como un perro. Pero creo que a él le gusta. ¡Oh! Dios. ¡Bombax! Que nadie haya... Hecho un cómic sobre eso. Por favor. Que nadie haya hecho un cómic sobre eso. Eso sería horrible. Bueno, sería peor un Bobbax con esta, pero... Bien. ¿Qué? A nadie le gusta lo... Que lo traten como un perro. Eso no tiene mucho sentido, ¿verdad, Nick? Esto... No, no tiene sentido, Maya. Sigue viviendo en un país multicolor, Maya. Señor Hammer. ¿En cuanto, señor Hammer? ¡Sé lo que usted dijo! Esta mañana bajaré el... Lo descarado. ¡Pobre Hammer! Era una estrella. Y usted quiere arrastrarlo por el lodo. Llámenlo criminal. ¡Ladrón! Yo, yo, yo. Nunca lo olvidaré. Y nunca lo olvidará. O... Esta vez sí que... Está enfadada. Escúchame, majadero. Ni perro de Hammer. Nunca habría hecho algo así. ¿Por qué iba a rompar el brazo de Powers? Para pasar inadvertido delante de mí. Nunca habría caído tan bajo. ¡Es imposible! Bien. Vayamos. La zona de empleados. 19 de octubre. Global Estudios. Zona de empleados. Supongo que hoy también... Tampoco hay ningún rodaje. Quería ver un rodaje al menos una vez. Este proceso terminaré mañana. ¿Puedes venir a verlos rodar después? Supongo que sí. Aquí fue donde encontraste el frasco de soníferos, ¿verdad? Sí. Me pregunto si habrá alguna otra pista por aquí. No, 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 no. No te voy a tocar. Oh, perdón, amiga. No quería asustarla. No quería. Casi me da un infarto. Supongo que a veces me pongo un poco dramático. Será el actor que lleva en mi interior. Qué tan dramático. Bueno, estoy aquí para examinar toda la mesa. Espera, ¿está buscando soníferos? Sí, amigo. Estos de ellos. Agar. El fiscal Sward. ¿Qué tal le va a Sward? Sward anda descontrolado. En la sala de escuelas, trocó un vaso de papel y se choca firmiento por encima. Uf, eso tuvo que dolor. ¡Menudos quemaduras serios! ¡Wow! La furia de Sward. Sí, a blastar vasos de papel. Vasos frascos. Oiga, ¿qué pasó con el frasco vacío? ¡Oh! ¿El frasco de somníferos? Bueno, tengo buenas noticias para usted al respecto. El frasco hallaron huellas de quejamos la víctima. Así que eso significa... Sí, parece que el que hizo dormir a Pagos no fue otro que la propia víctima. Así que yo tenía razón. Porque los de somníferos han añadido a la superficie. Muy bien, al plato. Así que busca restos de los somníferos, ¿cómo? Para un examen en fondo tendré que llevarme el plato a la comisaría. Pero puedo hacer un examen superficial aquí mismo. Nuestro forense me ha dado una solución de prueba. Reaccionan 15 los somníferos. ¿Ve? ¿Ve? Si hay algún resto, cambiará de color. ¡Guau! ¿Qué pasará? ¿Qué ha despertado, Renzo? ¿A qué está esperando? Bueno, bueno. Cada cosa a su tiempo, amiga. Bien, la prueba del 3 se ha cambiado de calor en el plato. Así que había somníferos en el plato. Eso parece. Lo de Chuleta me ha dicho el acta de juicio. La investigación. ¿Cómo va su investigación? Ahora, si es verdad, es un auténtico desastre, amigo. Algunos crean que deberíamos continuar las acciones contra Powers. Y otros crean que deberíamos cambiar de sospechoso. ¿Y usted qué opina, Inspector Ganso? Bueno, amiga, voy a tener que mintiarlo. Pero, ya no estoy tan contento de la culpabilidad del señor Powers. Además, me siento un poco mal por el señor Edward. Muy bien. Irá... Camerino. ¡Au! ¡Hola! ¿Qué haces aquí? Solo estaba el inviante el Camerino. Supongo que WP ya no lo va a utilizar más, así que... ¿Qué? ¿Por qué? Si WP es inocente. Ya, ya. Y les estoy muy agradecida por todo lo que han hecho. Pero... Esta semana es el último capítulo del Samurai de Acero. ¿Qué? ¡No! Hablar... Señor Hammer. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre el señor Hammer. Dígame. El día del asesinato fue al estudio 2. ¿Qué? ¿Qué había dicho al estudio 1? También robó el traje del Samurai de Acero. ¿Qué? ¿Por qué se ríe el señor Hammer a hacer algo así? Sí. ¡Oh! Entonces supongo que el rumor debe ser cierto. ¿El rumor? Sí. La... La... Señora Cruella Débil. La productora tenía algún tipo de poder sobre Hammer. Rodando una película con el señor Hammer como protagonista. ¿Qué? Pues... ¿Sabe del nuevo estudio? El estudio 2. Se pasa con algún tipo de accidente durante el rodaje. ¿Qué? Desde entonces no se ha aprendido a usar escúritas. ¿Y no se dejaron el plato tan y como estaba el plato? Entonces esa cabaña era parte del decorado. El último capítulo. ¿Qué quiero decir con el último capítulo del Samurai de Acero? Sí que es terrible, pero ya no se puede hacer nada para salvarlo. El que mató al señor Hammer también firmó la sentencia de muerte del Samurai de Acero. No, no. También me he enterado de que Global Studios va a cambiar su programación. Van a dejar de hacer programas infantiles. ¿Qué? ¿Por qué? No lo sé. No es triste. Pero esa es la decisión de Global Studios. Normas del estudio. ¿Por qué ya no van a hacer programas infantiles? Los peces gordos del estudio no quieren volver. Hoy hablo sobre el Samurai de Acero. Quieren olvidar que todo esto ha ocurrido. Quieren silenciarlo. ¿Me explico? ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Y qué pasa con todos los niños que adoran al Samurai y conmigo misma? Bueno. Seguro que los niños se recuperarán. Tú ya tienes a Phoenix, Maya. ¿Encontrará un nuevo aero al que seguir? No, no puede ser. Si la serie se acaba, quedarán destrozados con toda seguridad. Nick, di algo. Sí. Creo que más que palabras, lo mejor lo que se necesita son pruebas. Mire, echa un vistazo. ¡Toma ya! ¿Y esto es? La colección de fotos de un seguidor. Los niños adoran al Samurai de Acero. La serie no debería ser cancelada para que unos adultos protejan su honor. Creí que usted lo entendería mejor que nadie. Tiene razón. De acuerdo. ¿Pero qué puedo hacer yo? Bueno, para empezar, puede contarme algo. Dígame qué es lo que Globre Studios quiere ocultar con tanto ahínco. Hábleme de ese incidente que ocurrió hace cinco años. De acuerdo. Hace cinco años. ¿Podría contarnos qué ocurrió hace cinco años? Bueno, para contarles lo que he oído. Aparentemente hace cinco años murió alguien. Y fue por culpa de Hammer. ¿Qué? ¿Murió alguien? Fue un accidente, claro. Está igual. La productora, la señora... Correa Reville consiguió ocultarlo. Y esos son los detalles que ella conoce sobre Hammer. Y por eso Hammer estaba dispuesto a hacer todo lo que la señora Vázquez le pedía. Pero fue un accidente, ¿no? ¿Por qué no lo hicieron público simplemente? Bueno, ya sabe. Porque entonces Hammer era una estrella. Tenía miedo de las consecuencias que la noticia podía tener sobre su carrera. Entiendo. Entiendo. ¿Saben? ¿Quién tiene más datos al respecto es la señora Oldback? Ella ya trabajaba aquí por aquel entonces. Gracias. Intentaremos, pregúntate. Palabra clave intentaremos. Si a ella le apetece hablar. Atrás. Y la... Zona de empleados. Y la... Puerta principal. ¿Qué? ¿Sigue en medio de ando por aquí? Si gusta tanto este sitio, ¿por qué no se ocupa mi lugar? La vieja charlatana no parece estar en su mejor momento. Todo el mundo está haciéndolo posible por olvidar a la Hammer. ¿Quién creen? Neyos, ¿qué hizo? De Global Studies lo que es hoy día. ¡Hammer! ¡Se lo deben todo a Hammer! Le está empezando a salir espuma por la boca a Nick. Quizá deberíamos apartarnos un poco. Muy bien. Hablar. Hace cinco años. Quería preguntarle sobre lo que ocurría hace cinco años. ¿Quién se lo ha dicho? ¿A quién se lo han oído? Yo, eh... ¡Nickels! ¿Nickel? ¡Nickels! Nick, Penny Nichols. La ayudante con la que hablamos. Oh, vale. Da igual. Nos hemos enterado de lo del accidente. Fue durante un rodaje con Jack Hammer. Mató a un hombre, ¿no? ¡Majaderos! ¡Ve a mover en el pasado de alguien así! Y además, recién fallecido. ¡Sapanco! ¿Qué le parecerá divertido? No, no, no. Solo hago mi trabajo para defender al señor Powers. Y afirma que Hammer robó el traje de Powers. Espera que me crea esa basura. ¿O es que tiene algún tipo de prueba? Una prueba de que Hammer robó el traje de Powers. Tengo pruebas. Lo siento, señor Allback, pero tengo una prueba. Puedo demostrar que el señor Hammer robó el traje de Powers. ¡Toma ya! Aquí está la prueba. ¿Qué? ¿Qué se supone que demuestra un frasco vacío? Es un frasco de soníferos, con las huellas del señor Hammer. ¿Qué demuestra eso? Seguro que Hammer tenía insomnio algunas noches. ¿Cómo puede demostrar que él administró esas pastillas a Powers? Por la comida. Powers comió una chuleta para almohar, ¿verdad? Bueno, sí. ¿De qué? Este es el plato que utilizó para comerse la chuleta. Y el plato contiene restos de soníferos pulverizados. Ya veo. Pobre, pobre Hammer. Se va por el mal camino, Hammer. Descanse en paz. ¿Señora Allback? Muy bien. Usted gana. Hablaré. Mira, estoy cansada. ¡Cansate de callarme! ¿Señora Allback? Está no cierto. Hace cinco años hubo un accidente. Un accidente mortal. Pero un paparazzi hizo una foto. Esa foto, bueno. Causo bastante revuelo. Y adivine quién lo arregló todo. ¡Cora débil! Ella tiene contactos en la mafia. Silencio ese paparazzi. Ese fue el principio. A partir de ahí se convirtió en alguien a tener en cuenta aquí en el estudio. Entiendo. Pero tienen que entender que el pobre Hammer nunca quiso hacer daño a nadie. ¿Señora Allback? Un momento. Pobre señora Allback. Aquí viene. Una foto. Espera un minuto. ¿Esta es la foto en cuestión? ¿Es esa la caravana en el estudio 2? Hammer. Tenía que pelear con un malhechor en esa parte de arriba de las escaleras. Empujó al otro actor y el hombre cayó sobre el enrejado del jardín. Pero... ¿Cómo consiguió esto? Pues... Hace mucho tiempo. No me apetece mucho hablar sobre ello. Lo entiendo. Voto a mi líder el acta de juicio. ¡Estupendo! Irán... Estallos del estudio 1. 19 de octubre. Entrada al estudio. 1. Vuelve hacia atrás, Nick. Al día del crimen. El señor Hammer se puso el traje del samurái de acero. Luego salió de aquí para ir al estudio 2. Exacto. ¿Pero por qué? Me pregunto si alguien lo había llamado el director o la productora. Irá... Exterior del estudio 2. 19 de octubre. Entrada al estudio 2. ¡Ey, Nick! Es... Es la señora Cruella de Bill. ¡Hola! 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 Intenta ser un poco más educada. No. ¡No! Señora Cruella de Bill. ¡Sea usted educada! ¡Estoy observando las nubes! Parece que eso es todo lo que tiene que decir. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya lo veremos! ¡Ni siquiera está mirando! ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde ha conseguido eso? Yo, bueno. ¡Vieja lechuza! ¡Vieja! ¡Se la pierna la vi! ¡Girante Nick! ¡La señora Olbach! Ah, vale. Da igual. Cruella de Bill. Ocultó este incidente a la prensa, ¿verdad? Y lo utilizó para controlar al señor Hammer. ¡El viento! ¿El qué? Se está levantando viento. ¿No le parece? Esa conversación me interesa. Sigamos hablando en la cabaña. ¡Nick! ¡Ha entrado en la cabaña! ¡Irá! ¡Cabaña! ¡Han venido! ¡Y bien! ¡De que querían hablar! ¿Por qué tiene tantas ganas de hablar ahora? Señora Val... ¡Hola, Devil! ¿Usted se aprovechó de este accidente? ¿Quién trajeaba al señor Hammer para poder controlarlo, no es cierto? Por eso hacía series para niños por un sueldo miserable. ¡Puf! ¡Así que ahora, hay una chectojista! Bueno, eso es lo que hizo, ¿no? O sea... ¡Fue un accidente, claro! ¡Pero usted lo utilizó para impedir que el señor Hammer siguiera siendo una estrella! ¡Puf! 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 La carrera del señor Hammer se malogró por sí misma! ¡Puf! 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 ¿Quiénes son? Profesionales Se dedican a borrar cosas ¿Quiénes han hecho la pica de ser borrado? ¿Qué? ¿Pero juicio tan lindo mariano? ¡Qué pena! Es una lástima que se lo vaya a perder Dígame por qué ¿Por qué quiere esta foto con tantas ganas? Estos son los tratos sucios de el señor Hammer, ¿no? ¿Por qué se preocuparía con la débil tanto por ellos? Seguro que tendrá mucho tiempo para meditarlo a partir de ahora Hasta luego, amigos Muchachos, borradlos ¡No! ¡Que nadie se mueva! ¡Lo he oído todo, amigos! ¡Fue la débil! ¡Ostras ahí viene conmigo la comisaría inmediatamente! ¡Quietamente! ¡No está mal! ¡Muy bien! Parece que este duelo se decidió mañana en el tribunal Lo espero impacientemente ¡Ey! ¡Ey! ¡Se encuentran bien! ¡Me siento haberme retrasado un poco con la entrada! ¡No suele haber muchas ocasiones de practicar estas cosas! ¡Inspector Gansol! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Me estaba muy asustada! ¡De nada, amiga! Solo he hecho mi trabajo ¡Innspector Gansol! Lo siento, es que me ha caído siempre decir esa frase, desde que soy inspector. Y por eso gusta a Gansu, a pesar de que a veces se meta con nosotros. Bueno, todavía me queda algo por hacer hoy. Estoy seguro de que pronto volveremos a verlos. Bueno Nick, parece que estamos llegando al momento del... al fondo del problema, ¿no? Y que esta mina está en el fondo, vuela de vio. Continuará. Bueno, esto ha sido todo amigos. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!